Raimundo Cruz, entrevista a... Muy buenas tardes, Raimundo Cruz, le agradece que nos tome la llamada, 54 ciudades del país se enlazan en este momento y la pregunta obligada, un grupo de senadores de diferentes partidos están sumando a una iniciativa para que los latinos voten en conciencia allá en los Estados Unidos a favor, más bien en contra de Donald Trump. Señor senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola Raimundo, me da mucho gusto saludarte. Entonces, efectivamente, como lo acabas de señalar, varios senadores de todos los partidos políticos nos sumamos a una campaña, pero que no tienen el centro a Donald Trump. Lo que tiene en el centro es el poder latino, la posibilidad de que los latinos que son elegibles para votar, que son cerca de 24 millones de personas, ejerzan este derecho, que se registren en sus ciudades y que el 8 de noviembre salgan a votar, pero lo estamos promoviendo desde México por una razón. La idea es que todo aquel mexicano, residente en nuestro país, que tenga un familiar, un vecino, un amigo, un conocido, que está del otro lado, que puede votar, a que le llame y le pida que lo haga. A que generemos esta comunicación que se convierte en una acción político-electoral. Porque los hispanos están ubicados en Estados Unidos, y particularmente nuestros compatriotas, en estados que pueden ser claves y que pueden cambiar el rumbo de la elección. Son el 11% del padrón electoral de allá. Es un número muy importante. Y si todos se organizan, se registran, que ya varios estados están cerrando sus fechas de registro, pero además votan y votan con el convencimiento de que su voto puede ser la diferencia, pues entonces probablemente sean la fuerza que cambie el rumbo de las cosas y que evite que este tipo de amenazas se conviertan en realidad. Senador, ¿no es interferencia, no es injerencia, no es una participación directa de fuerzas políticas mexicanas en el proceso electoral vecino de otro país que es Estados Unidos? No, no lo vemos así por dos razones. Primero, porque Diles que Voten es una campaña en medios de comunicación, en redes sociales, que la han adoptado en varias partes del mundo, incluso en otros países de América Latina, celebridades, actores políticos como el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, presentadores de televisión y de radio allá en Estados Unidos, pero que no está llamando a votar por uno u otro candidato. A lo que está llamando es a que los hispanos y los latinos ejercen su voto. Efectivamente, hay un temor fundado en uno de los candidatos, pero no está haciendo un llamado a votar en contra de él o a favor de su contrincante, sino un llamado a demostrar que los latinos somos personas que conocemos nuestros derechos, que los ejercemos y que sabemos que cuando hay un llamado a ser protagonistas de la historia, estamos listos para hacerlo. Y este es uno de esos casos, es uno de esos momentos en los que si este movimiento crece, y al parecer ha ido creciendo, porque según algunos datos que si bien siguen siendo todavía extraoficiales, de los 24 millones de latinos, en la última elección se registraron cerca de 11 millones. Al parecer el registro se incrementó a 17 millones hasta el día de hoy, digamos, lo cual ya habla de que hay muchísimo más interés por votar. Entonces, no es tanto de interferencia, sino de solidaridad y de comunicación. Los latinos, y particularmente los que habitan en Estados Unidos, en los momentos más graves de las crisis económicas en México, hayan estado, nos han ayudado, han seguido mandando sus remesas. Hoy es hora de que sepan que estamos pendientes de ellos, que estamos atentos de lo que ocurre en el que ya han adoptado como su país, y que la petición es decirles que salgan a votar. Senador, algo bien importante. Aquí están proponiendo, apoyando, impulsando esta campaña, senadores de todos los partidos políticos, no es solamente de un color. Así es. Eso es trascendente. Vaya, en algo sí se están poniendo de acuerdo los legisladores de la Cámara Alta. Tienes toda la razón. Yo creo que si ante una situación como esta, ante un momento político tan determinante sobre el futuro, como lo es la elección norteamericana, no podíamos ponernos de acuerdo, no podíamos poner de lado nuestras diferencias, hacer una suerte de tregua de aquí al 8 de noviembre, y nos concentramos en esto, pues de verdad que si hubiéramos quedado muy mal, hubiera sido una acción muy mediocre, que cada quien hubiera dicho, no, pues ahí sí es, no, porque no es de mi partido. Esto es un asunto que supera las diferencias partidistas, que une a los senadores y las senadoras de diferentes partidos. Lo mismo ocurre en la Cámara de Diputados, lo mismo está ocurriendo en otros espacios públicos. Entonces, bueno, yo lo celebro, y además invito a todos a sumarse. Es una campaña de todos. Es una campaña, así se llama, tal cual, Diles que Voten, ahí está la información en dilesquevoten.org, está buscando que tenga. Ya en la etapa final es la de llamar a que salgan. Senador, señor Robledo, muchas gracias. A ver si Donald Trump no lo toma de pretexto, porque como ve que los momios no le favorecen a decir, es una acción injerencista del país vecino, ya ven, por eso no los quiero, pero bueno, ya lo platicaremos en su momento. Gusto de saludarle, senador, buenas tardes. Buenas tardes, Reymundo, muchas gracias. Gracias.